O soy cadista, que la jornada 30 de liga no es una jornada cualquiera para los dos equipos que se enfrentan en este choque. Español, Cádiz. Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva premia. No es una jornada cualquiera, no es un partido cualquiera. El español se juega a la vida. El español se juega, y no lo digo yo, lo dicen aficionados pericos, uno de los partidos más importantes. No de esta temporada, que es el más importante, sino de su historia. Porque un descenso hace mucho daño a la institución, y este partido puede marcar ese descenso. Y el Cádiz, que también se juega mucho. Se juega mucho porque el hecho de que pueda llegar a conseguir tres puntos, hace que se acercase muchísimo a la salvación. Y el hecho de que pueda llegar a conseguir un punto, hace que deje un pasito más pequeñito en ese camino a los 39-40 que se van a necesitar para seguir estando en primera división. Y a su vez hace que el español solo sume uno, se quede con 28 y se quede bastante lejos de ese objetivo de la permanencia en primera división. Como digo, partido clave, partido vital. Será una olla a presión, Cornellá. Será una auténtica olla a presión. Entradas gratuitas, entradas a muy bajo precio. Se han retirado ya muchísimas. El público va a apretar de lo más grande. El español que viene con un cambio de míster, con un cambio de entrenador que está planteando cosas diferentes, que están jugando cada vez un poco mejor, le está faltando concretar puntos. Esperemos que en este no sea el partido donde vuelvan a puntuar. Pero vamos a ir con todas las sesiones habituales de nuestras previas. Pero antes, si no, no lo estás, te invito a estar suscrito al canal. Y con la campanita activa, porque después de este parón que hemos tenido en el canal, el agorritmo de YouTube se ha vuelto un poco loco. Y pues no estás recomendando el vídeo, no sale recomendado. Así que campanita activa, suscrito y decirle a la gente, señores, que Diego está de vuelta y está con más ganas que nunca. Con un formato completamente diferente en el canal, como estáis viendo en los últimos directos. También decirte que por aquí es Rivita, tiene un espacio reservado, por si tiene empresa, quiere ayudar al canal, quiere patrocinio, pues ahí tiene tu huequecillo para que salga en todos los vídeos, en todos los directos. Empecemos con el español de Barcelona. Español que viene con la baja de Brian Oliván. No va a jugar, pero sí con el resto del equipo disponible. Un equipo que, como digo, ya se le ven cosas positivas. Ante el Betis, es cierto que ha perdido tres goles a uno, pero tuvo bastantes momentos el dominio del encuentro. Este español quiere la pelota, sale de atrás con el balón jugado. Es un equipo que además arriba tiene una calidad tremenda, ya de todos es conocido. Los José Lu, los Bradway, los Medamed, que ahora está jugando más por dentro. Darder, un equipo que arriba es un equipo muy potente, pero que tiene esas lagunas defensivas, esos problemas atrás que le está llevando a perder muchísimos partidos, a encajar goles prácticamente en todos los encuentros. El español, para este partido que es vital, como digo, para ellos, puede que salga con el siguiente once inicial que nos muestran aquí los amigos de Fútbol Fantasy. Con Pacheco, Oscar Gil de lateral derecho, Pedrosa en el izquierdo, Cabrera y Montes como centrales, Darder en el centro del campo, parece seguro, Gragera, Melamed, esta parte quizás la delantera puede que sea esta, que es Melamed como media punta, Bradway abierto a la derecha, a la izquierda el Boado y arriba parece que es fijo, a no ser que haya cualquier problema de molestia física. José Lu, uno de los grandes delanteros sin duda de esta liga de primera división en España. Y el Cádiz, ¿cómo llega el Cádiz? Pues llegamos después de esa derrota ante el Madrid, dando muy buena imagen, con la recuperación del Edesma, con la recuperación de Iza, recuperación de que han cumplido ya por fin esas sanciones que habían tenido los futbolistas, con la duda de la delantera, porque está claro que hay dudas ahora mismo en la delantera, Cris Ramos lo está haciendo muy bien, parece que Guardiola ha bajado un poquito ese ritmo, esa fuerza con la que llegó y Roger con el tema de la lesión parece que se ha perdido un poco, ahora mismo se está perdiendo esos partidos titulares y parece que no está al 100% como para ir de inicio. No sabemos cómo estará después de esta semana de entrenamiento, si volveremos a tener a Roger en el equipo titular. Esa son, está claro, la gran duda. El resto parece que el equipo sigue con lo mismo, con lo que está fusionándole a Sergio. La gran novedad en la convocatoria es de la Rosa, un chaval del filial extremo, que viene a ayudar en caso de que lo necesite el equipo, en principio por banda izquierda, y con un equipo yo creo que un 11, quitando la delantera, que parece que va a ser bastante, bastante claro. Y vamos con él, ¿no? El que yo pienso que va a salir, que es Ledesma, Iza por la derecha, Pasha Pino por la izquierda, Luis Hernández y Fálides centrales, San Emeterio y Rubén Alcaraz en el centro del campo. Por cierto, no le han quitado la tarjeta amarilla a Rubén Alcaraz, no le han quitado la tarjeta amarilla a Rubén Alcaraz, menudo desastre. Por la izquierda, Sobrino, por la derecha, Bongonda. Y arriba Cris, Ramos y Guardiola. Y Sergi Guardiola. Puede ser que por Cris entre Roger, puede ser que por Guardiola entre Roger, podría ser. Yo creo que Guardiola tiene bastante confianza puesta en el Sergio, que Cris se la está ganando ahora y que creo que Sergio está esperando, como agua de mayo también, la vuelta de Roger al 100%, porque es un futbolista bastante, bastante importante. Y como conclusión al vídeo, bueno, ante la porra, que en el directo no lo dije, me la voy a guardar para el vídeo de la previa. En la porra, pues, sabéis que soy optimista por naturaleza, pero también quiero ser realista. Es un partido muy difícil. Es un partido que además creo que al Cádiz le viene extraordinariamente bien el punto. Así que espero que empatemos. Esperemos que empatemos un gol a uno. No estaría para nada mal el 1-1. Con goles por parte del Cádiz, pues, que lo marque un delantero. Que lo marque porque no es... Cris Ramos, ¿no? Cris Ramos estaría bien que metiese un golito. O Roger. O Roger Martí. O Cris Ramos, Roger Martí. Me gustaría cualquiera de los dos. Incluso Guardiola. Es que me da igual. Realmente me da igual, pero que sea un delantero. Que sea un delantero porque los delanteros viven del gol y necesitan siempre hacer goles. Un empate sería estupendo. Está claro que después hay muchos tipos de empates. Está el empate de que tú lo haces en el último minuto. Te lleva ese punto. Y está empate que hemos sufrido en estos partidos de entrada. Que es que te lo hacen en el 98 o en el 102. Y esos duelen bastante más. Pero sigue siendo un punto y sigue siendo bastante importante. Así que espero conseguir ese punto. Y hasta aquí, cracks. Hasta aquí el vídeo. Quiero que sepáis que mañana casi con total seguridad habrá directo. El partido lo dará en directo. Y a su vez ese directo va a ser extensible hasta la hora que ustedes queráis. Así que la posibilidad de sumarse, de vivir el partido conmigo. Y después de hacer un postpartido cortito o hacer un postpartido muy, pero que muy largo como hemos hecho en otras ocasiones. Señores, que hasta aquí. Que nos vemos una horita en un vídeo nuevo. Desde Cádiz. Oye.